Muy bien, estamos de vuelta aquí en Portador, nuestro espacio de entrevistas hoy, bueno, para hablar de uno de los temas más relevantes mediáticamente y políticamente en nuestro país. Se trata de la discusión sobre el contrato minero que en este momento se encuentra en la Asamblea Nacional en primer debate. Para hablar sobre este tema, especialmente sobre el tema económico, nos acompaña William Hughes, él es catedrático de la Universidad de Panamá, además doctor en Economía, economista, ha publicado muchos libros sobre distintos temas de la realidad nacional, es uno de los académicos que, bueno, se mostró crítico frente a este acuerdo, a este contrato minero, además, bueno, tiene más de 30 años trabajando sobre el tema de minería. Profesor, bienvenido a Portador. Muy amable, claro. Profesor, hay varios argumentos de quienes defienden, digamos, este contrato que se encuentra en la Asamblea en el plano económico, uno de los puntos que han señalado es que si se rescinde el contrato, esto acabaría con miles de empleos. Hablan de 7.000 empleos directos, de miles indirectos. ¿Cuál es el impacto real, digamos, de rechazarse este contrato minero? Bueno, quienes argumentan eso, evidentemente, son de fuente del lado de la empresa, ¿no? Y del gobierno. Bueno, lamentablemente, el gobierno ha asumido es la defensa de la empresa. La fuente de esos datos proviene de un estudio que hizo la firma indesa del grupo Chapman, que se lo hizo para la empresa minera. La fuente principal de la información fue la misma minera. Y lo lamentable aquí es que el propio gobierno hace uso de fuentes de la minera. O sea, el gobierno no tiene ni siquiera fuente independiente, su propia fuente para argumentar al respecto. Entonces, esa es la primera observación. O sea, la fuente es la minera y evidentemente allí la credibilidad de la información es importante. Así que, yo pienso que el impacto que están señalando que tiene la empresa minera, que no discuto que pueda tener un impacto en el marco del Producto Interno Bruto, pero cuando se evalúa un proyecto no se toma solo en cuenta ese tipo de impacto. Hay cantidad de economistas y cientistas sociales en el mundo que han hecho severas críticas al instrumento de medición del Producto Interno Bruto, hasta donde el Producto Interno Bruto realmente está expresando la magnitud de riqueza que se está creando y destruyendo. Porque ese es el punto fundamental. O sea, en la gran mayoría de los casos lo que se contabiliza es lo que se construye, pero no lo que se destruye. Y la nueva contabilidad que está vinculada al desarrollo sostenible, entonces señala que tienes que considerar los elementos de destrucción. Y la minería es uno de los elementos que, o una de las actividades que más destrucción ocasiona. Y la gran mayoría de esa destrucción no se contabiliza, de manera que hay que entender que ese dato que muestran estos estudios, y repito, la fuente es la empresa, ¿no? El vocero es el grupo INDESA, pero la fuente de información es la empresa. Entonces, no discuto que haya algún impacto, pero aquí lo que tenemos que contrastar es con respecto a los daños, la vida humana, la destrucción de condiciones de reproducción de la vida. Y por eso yo señalo que la discusión de este proyecto no es una cuestión que hay que tomarlo a la ligera. Se está discutiendo, aunque parezca muy dura la expresión, se está discutiendo entre vida y muerte. O sea, no es un problema, digamos, que podría ser tomado como cualquier otro tipo de proyecto. Claro. Ahora, profesor, yo estuve, bueno, y los periodistas, y también en la transmisión que se pudo hacer, que por cierto la Estrella de Panamá lo llegó a transmitir la discusión que se está dando, en La Pintada, en Coclecito, porque bueno, la Asamblea decidió no transmitirlo, con argumentos bastante baladíes. Pero en esa participación había gente de la comunidad impactadas por la mina, y bueno, tenía esa preocupación del tema que iba a pasar con sus empleos. Yo le preguntaría, digamos, ¿se cierra la mina por la decisión que se tome, que tome el Estado panameño? ¿Qué pasaría con esos empleos de esta gente que, bueno, que depende, ¿no?, de su sustento de esta actividad económica, aparte de, bueno, de todo el tema destructivo que usted ha mencionado? Bueno, siempre hay que preocuparse de qué pasa con el empleo, siempre. No solo con respecto a la mina. Históricamente, si algunos aquí hemos estado preocupados del problema del empleo, y no solo del empleo, sino de los ingresos, es decir, de los salarios que ganan estos trabajadores. Si alguien ha estado preocupado por eso, he sido yo y algunos otros economistas que hemos insistido en un estilo de desarrollo que está promoviendo mayor concentración, mayor desigualdad, mayor concentración del ingreso, el crecimiento económico se lo quedan unos cuantos. Entonces, aquí no se trata de si yo estoy defendiendo o no el empleo. Evidentemente, yo defiendo las fuentes de empleo y las fuentes de ingreso de los trabajadores. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos que estar preocupados siempre de eso. Nosotros vivimos una pandemia, se suspendió una cantidad de personas, se les detuvo totalmente sus ingresos, quedaron a la intemperie, pudiéramos decirlo, indefenso, y pareciera ser que no había la misma preocupación. Repito, hay que preocuparse del empleo, pero uno tiene que ser consistente. ¿Qué pasa con la cantidad de desempleados que hay en el país? Es decir, ¿cuáles son los planes que tienen los gobiernos, desde el punto de vista de un plan nacional de desarrollo, que tenga una visión de país, de un proyecto nacional, soberano, no entregando el país a una empresa extranjera, cediendo soberanía, al estilo del Ejeo UNAO Barila? Entonces, nosotros aquí tenemos que contrastar eso, y lo que nosotros planteamos, lo digo directamente, nosotros tenemos que cerrar esa mina, hay que cerrarla, no por el tema de, digamos, de si nos genera beneficios inmediatos o no. Estamos hablando del daño ambiental, ecológico a la salud, la vivienda, la contaminación, los efectos futuros. La gran mayoría de los impactos de la mina no se ven a corto plazo, se ven a mediano y largo plazo. Hay minas en el mundo, Inglaterra, por ejemplo, que los impactos del drenaje ácido se ven 200 años después de haberse cerrado la mina. Entonces, nosotros no podemos estar visualizando este tipo de cosas en razón del empleo solamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? Establecer planes de desarrollo, proyectos que efectivamente sean consistentes con la vida humana, no que por generar empleo, entonces yo tengo que matar a la gente. Porque lo que yo le insisto, se trata de un proyecto de vida o muerte, no se trata de cualquier proyecto. Entonces, si nosotros visualizamos cómo se ha desarrollado el mundo, la gran mayoría del llamado crecimiento económico está en unos pocos. Hoy día se ha publicado recientemente un estudio sobre la riqueza que se publica todos los años y nos dicen que el 1.2% de la población del mundo tiene más del 50% de la riqueza del mundo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Nosotros nos tenemos que preguntar si se ha producido el suficiente cobre en el mundo como para que toda la vida no podamos, todos nosotros no podamos vivir mejor, con el cobre que ya se ha explotado, con las minas que ya se están explotando, ¿verdad? El oro, ¿para qué sirve el oro? Nos preguntamos, ¿verdad? O sea, la gran mayoría del oro se utiliza para joyas. ¿Me explico? O sea, no es para una actividad que nos mejore nuestra calidad de vida. Hoy día se está produciendo para los que tienen dinero. Los pobres ya no son negocio. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que este tipo de proyectos depredadores se argumentan en base a los pobres. Hay que garantizarle el empleo. Le doy un dato. 2.700 millones de clara la mina que ganó en el año, hace el año pasado. ¿Cuántos salarios pagaron? 98 millones al año. De 2.700. Y dentro de esos 98 millones, la pregunta es cuántos son los funcionarios. Allá hay funcionarios que están ganando 20.000 dólares al mes. Y le aseguro que no son los trabajadores. El promedio de salario de la mina es aproximadamente 1.200 balboas. 1.200 balboas. No alcanza siquiera para cubrir la canasta básica. Claro, los trabajadores que tienen esos ingresos, es legítimo que defiendan su empleo. Pero hay que tomar en cuenta que estamos hablando de la vida de toda la población, no solo de unos cuantos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Buscar formas alternativas de enfrentar la situación y darle alternativas a esa gente que efectivamente va a quedar desempleada. Sí, efectivamente usted mencionó, porque bueno, también participó en esta discusión en la Asamblea Nacional, se pudo seguir en vivo ese debate. Usted mencionaba, luego sobre este ingreso que supuestamente iba a garantizar la empresa, ¿verdad? 375 millones anuales que iba a dar la empresa en este acuerdo. Usted señala, básicamente lo planteó ahí en la Asamblea, que esto era un embuste. ¿Por qué plantea eso? Sí, eso es un embuste. Y lamentablemente es que quienes participaron por el gobierno, en realidad estuvieron participando por la minera. Incluso uno de los negociadores, el señor Asbad, públicamente lo dijo, no sé qué es lo que le ocurre a la mina, dijo él, a la minera, a los funcionarios de la mina, si tienen el mejor contrato del mundo. Él mismo lo dijo, no lo estamos diciendo nosotros. Y cuando usted cataloga un mejor contrato del mundo, es porque efectivamente no hay otras condiciones más favorables para la empresa que la que nosotros les estamos dando acá. ¿Verdad? Y entonces, ¿y qué es lo que significa buenas condiciones para la empresa? Dinero. Que puedan seguir ganando mucho dinero. Hay empresas que han puesto, eso también lo señalé yo, hay empresas que han puesto en su página web, que Panamá es amigable con la minería. ¿Qué significa que Panamá sea amigable con la minería? Que le permitimos hacer lo que ellos quieren. ¿Verdad? Entonces, esta es una condición que efectivamente no, yo le aclaro, o sea, no hay ingreso que nosotros podamos recibir de esa mina que compense los daños que va a producir. Y no es que yo soy pitonizo. O sea, que ese ingreso anual no sería... Pero le digo, no es que yo sea pitonizo, o sea, eso se ha demostrado en el mundo. Lo que ocurre es que esa realidad del mundo no se quiere aceptar, porque quienes están controlando el mundo son gente que tiene... Ese 1.2% del mundo que controla el 54% de la riqueza, esos son los que están mandando en el mundo. Y efectivamente, eso no lo van a difundir. Usted vaya... Busque la información de África. África ha sido explotado de todos sus recursos naturales, esmeralda, oro, cobre, diamantes, de todo. Y África es el continente más pobre del mundo. ¿Me entiende? Tiene el 15% de la población del mundo y tiene el 3% del PIB mundial. Entonces, veamos... Primero le aclaro que el problema no aquí no es el dinero. Pero si nos enfocamos en el dinero, eso también es un embuste. Y lo que yo argumento es que las condiciones que establece el contrato posibilitan que efectivamente la mina no pague. Primero, una formulación es muy compleja que por supuesto se pueden esclarecer, pero no para la persona que usualmente se supone tiene que tomar decisiones sobre ese tipo de contrato. La gran mayoría de la gente no entiende toda la complejidad. concepto de ganancia bruta, producción bruta negociable, ganancia bruta, ese mismo concepto de ingreso mínimo garantizado, los pagos atribuibles al mínimo, ingreso mínimo garantizable. Es decir, una serie de conceptualizaciones realmente que lo que hacen es que usted no comprenda lo que dice allí. Entonces, pero en un artículo establecen condiciones en las que la mina no paga. Incluyen una formulación que sencillamente el resultado es que si la mina en determinados tipos de pagos atribuibles, tipo regalías, tipo impuestos sobre la renta, esencialmente son esos dos. Y el impuesto sobre dividendos, en la eventualidad de que haya distribución de dividendos a los accionistas de la empresa, si esa suma alcanza menos de 300 balboas, perdón, de 300 millones al año, ya la mina no tiene que pagar el mínimo garantizable, que es 375 millones. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? O sea, si usted dice que es el mínimo garantizable es porque es lo mínimo que usted va a recibir. ¿Verdad? Pero si usted establece en el mismo contrato que si por los pagos estos atribuibles a ese ingreso mínimo garantizable se llega a recaudar menos de 300 millones, usted exime a la empresa de pagar. Entonces, no está garantizando el mínimo. Se dice que si la empresa no llega a 250 mil toneladas de cobre al año. ¿Verdad? Bueno, es que eso es el proceso de la mina. O sea, los procesos de la mina es que a los primeros años hay mayor explotación. A medida que se va avanzando la profundidad de la mina es mayor, la complejidad de la extracción es mayor, ¿verdad? Y toman decisiones sobre qué extraer el mineral de acuerdo a la composición que haya en la roca del mineral. Entonces, es perfectamente factible que a 250 mil toneladas no se alcance de cobre al año. Y entonces, la empresa también se exime de eso. O sea, que por la naturaleza propia de la actividad en algún punto no podrían pagar. Es que la historia de las minas es que usualmente la mayor magnitud de producción se alcanzan en los primeros años porque se trata de los recursos que están a la mayor superficie. A medida que usted va profundizando, por supuesto, depende de la concentración del mineral por tonelada de roca, pero imagínese usted, estamos hablando de 0.45% por tonelada, 0.45% por tonelada. Usted necesita aproximadamente unas 40 toneladas de roca, multiplíquela por 2.200 libras para sacar una libra de cobre. Y eso usted la combina con ácido sulfúrico. Y ese material contaminado usted lo tiene que depositar en algún sitio. Y ese sitio donde usted lo deposita va a recibir lluvia, va a recibir contacto con el oxígeno. Eso es una fuente precisamente de contaminación de las fuentes de agua subterránea. Entonces, es natural que en ese mismo proceso, y incluso la empresa anterior que la tenía, la Inman Mining Corporation, había establecido pronóstico, había hecho una programación, estimado una programación de explotación, y ellos efectivamente habían establecido que en los últimos años iba a haber una menor explotación del cobre, precisamente por esta característica. Entonces, el contrato, de hecho, fíjense lo que garantiza el contrato, el contrato lo que garantiza es que si la empresa llegara a cubrir los 375 millones mínimo garantizables, es porque ha ganado muchísimo, muchísimo dinero. ¿Me explico? Y ocurre que si al Estado no le paga lo suficiente, no importa cuánto dinero gane, el contrato le permite a la empresa exonerarla de pagar el mínimo garantizable. Entonces, son cuestiones que usted dice, pero ¿quiénes eran los que estaban negociando por Panamá? O sea, pareciera ser que estaban negociando para la minera. Pero yo le repito, eso si uno analiza la cuestión estrictamente en las mentiras que el gobierno, la minera y los negociadores señalan de los beneficios de ese contrato. Pero, aunque nosotros recibiéramos 375 millones anuales, 400 millones anuales, lo que yo le señalo es que ese es un proyecto cuyos daños son mayores a los ingresos, porque hay una cantidad de daños que no se contabilizan. Ahora, precisamente todo el tema de la contabilización de los daños, pero también de la riqueza ahí, todavía falta información, no se conoce exactamente, hasta por lo menos oficialmente, ¿cuál es el cálculo, digamos, el estimado del yacimiento que hay ahí, y la riqueza mineral y de oro y de molideno y entre otros minerales? Esa es la, esa es otra de las negligencias absolutas, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos desde que se concedió ese yacimiento después de la invasión, porque eso es una cuestión también interesante a resaltar. O sea, el código minero se modifica en febrero de 1988, el país se caía en pedazo en función de una crisis política y económica, pero sectores económicos, de poder económico se dieron a la tarea con la asamblea de entonces de hacer un cambio en el código minero para impulsar este tipo de actividades. Y inmediatamente después de la toma de posesión de lo que yo denomino el triunvirato que tomó posesión en una base estadounidense en Darraford y Arias Calderón, se empezaron a hacer las concesiones mineras y el grupo de Pfeiffer, Julio Benedetti entre otros hicieron, obtuvieron esa concesión. Entonces, esta circunstancia usted lo que puede visualizar es que aún cuando esta circunstancia se estaba dando se crea espacio para hacer una discusión con relación a un proyecto, a una actividad que lo que visualiza es ver cómo se obtienen mayores ganancias. Profesor, otro de los planteamientos que hacen algunos de los sectores que están a favor del contrato es que si cierra la mina eso representaría una caída de un porcentaje del PIB, ellos hablan de 5%, y que eso tendría como efecto una situación con el tema del grado de inversión. Esa relación, ¿cómo usted lo ve desde el punto de vista económico? ¿Eso es posible? ¿Ese escenario? Bueno, eso yo lo ubico desde el punto de vista formal. la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato. Nosotros insistimos que la Corte, que el Ejecutivo y la Asamblea están en desacato porque no han acatado el fallo de la Corte. El fallo de la Corte señala que se debió sacar a licitación, no contratación directa. El Ejecutivo insiste en hacer contratación directa, la Asamblea sigue el mismo camino. La Corte Suprema, porque esto aquí ha habido una confabulación de los tres órganos de gobierno, desde la Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo y la Asamblea. O sea, es inaudito que usted se demore 20 años para fallar una demanda de inconstitucionalidad como fue lo que ocurrió. Es inaudito que después de que se sale el fallo, usted se demore cuatro años más para aclaraciones de sentencia, que los abogados que son más expertos que yo en esto, señalan que las aclaraciones de sentencia no cambian fallos. En consecuencia, eso se puede resolver rápidamente si hay voluntad. Y después que se hace esa aclaración de sentencia, se publica en Gaceta ocho meses después. Entonces, y la Corte Suprema no ha sido capaz siquiera de exigir que efectivamente se cumpla su fallo. Y organizaciones de distinto tipo han presentado, incluso individuos, han presentado acciones de desacato ante la Corte Suprema y el secretario de la Corte se ha negado a recibirlo. Y le aseguro que esa decisión del secretario no es personal. Eso es una instrucción desde la presidencia de la Corte Suprema. Entonces ha habido una confabulación con relación a esto. Entonces la pregunta es ¿Quién se supone que debe ser el garante de la seguridad jurídica del país? Fíjese que yo le he estado describiendo una Corte Suprema de Justicia inoperante que ha confabulado para que ocurra lo que ha ocurrido. Que lo que nosotros señalamos es que todas estas personas debían ser sancionadas desde mi punto de vista debían ser enjuiciadas penalmente porque han producido daño al país y a la gente. Entonces pero eso pasa sin que nada ocurriese. El gobierno de Pérez Valladares aprobó este contrato no ha pasado nada no importa. Los diputados de aquel entonces no importa. El actual presidente de la Comisión de Comercio el señor Ábrego imagínense usted esta cuestión que uno puede decir que es inaudito. formó parte de la Comisión Negociadora del Contrato el actual presidente de la Cámara de la Comisión de Comercio es decir él es juez y parte ¿ya? Entonces ¿cómo usted está planteando esto aquí? ¿verdad? Entonces lo que yo le señalo es que ah, perdón adicionalmente cuando la empresa compra el proyecto ella sabía porque lo compró en el año 2013 las demandas hay demandas de muy iniciado el proyecto después Sian presentó una en el 2009 después el Suntrac presentó otra en el 2015 pero le digo la historia es de 20 años de un fallo que la Corte Suprema negligentemente no no tramitó en el tiempo correspondiente entonces la pregunta es a pesar de todas esas cosas nadie niega que sea la Corte Suprema la que garantice la seguridad jurídica la empresa sabía porque lo compró en el 2013 que tenía demandas de inconstitucionalidad diversas no era una ¿verdad? de manera que cuando usted compra estamos viviendo una sociedad capitalista usted tiene asume riesgo y se hace responsable de esos riesgos no es no es posible que usted funcione sobre la base de siempre garantizarme un nivel de rentabilidad no usted el capitalismo supone que usted asuma riesgo como inversionista ¿verdad? y cuando usted hizo esta inversión debió asumir ese riesgo porque usted lo sabía pero no puede no puede ahora esgrimir que en aras de garantizar la seguridad jurídica le tienen que hacer se tiene que negar un fallo de inconstitucionalidad de la Corte ¿verdad? incluso mire ha habido acciones de algunos abogados que han presentado recursos de inconstitucionalidad sobre el fallo de la Corte Suprema es decir la cosa más inaudita ¿me explico? entonces lo que les quiero señalar es que bueno a lo mejor estas instituciones de digamos de grados de inversión a nivel mundial que responden al capital financiero internacional y a las grandes corporaciones sin duda puede que tengan alguna afectación del grado de inversión de Panamá pero el problema es nosotros tenemos que por garantizar el grado de inversión tenemos que permitir permitir que un proyecto se desarrolla atentando contra la vida se violente las normas institucionales legales del país y además se apoye un contrato que violenta soberanía se entrega soberanía a un gobierno a una empresa privada esa es la cosa más inverosímil ahora profesor este tipo de instituciones internacionales organismos o empresas que hacen esta que tienen esta función de calificar las calificadoras de riesgo etcétera digamos tienen unos parámetros que en teoría son técnicos pero que tan técnico es eso y que tan político porque al final muchas son empresas privadas yo le pregunto quien califica a las calificadoras quien califica a las calificadoras nadie eso pasó en el año 2008 o sea las empresas del 2008 dieron grados de inversión a toda una serie de empresas que estaban en serios problemas y lo sabían y hay un documental que usted debe conocerlo ¿verdad? Inside Job o sea que muestra todas las condiciones que se dieron en ese momento y se hacen entrevistas la relación de la vanga con las propias calificadoras exactamente y que dicen las calificadoras cuando se les reclama que por qué dieron grados de inversión dicen es que si nosotros no las dábamos se iban aquí enfrente a la otra y quien ha quedado preso después de eso nadie entonces aquí es una ley yo le llamo una ley del embudo nosotros aquí en Panamá conocemos perfectamente qué significa eso lo ancho para mí y lo angosto para el resto ahora profesor pero volviendo al tema nacional con esta cuestión de las calificadoras y los capitales extranjeros uno de los planes principales de quienes abanican este contrato a favor es que se van a ir los capitales se van a asustar los inversionistas extranjeros si bueno se rechaza este contrato un mal mensaje a los capitales extranjeros usted 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 ha escuchado alguna discusión sobre qué tan ventajosa es la inversión extranjera en los países eso es un tema que se discutía a finales de los años 60 durante los años 70 esa discusión ha desaparecido pero no quiere decir que los problemas que produce la inversión extranjera hayan desaparecido es el dominio del capital financiero transnacional lo que ha hecho que ese tema desaparezca pero lo que le quiero señalar es que cuando aquí se crea el centro financiero internacional por ejemplo uno de los argumentos que se utilizó es que eso iba a traer recursos de capital del exterior a Panamá y que se hace una alusión que no necesariamente es verdadera que nosotros los países subdesarrollados no tenemos capital y que entonces debemos atraer la inversión extranjera que es el capital que llega para nosotros desarrollarnos y ese fue uno de los argumentos que se planteaba con el centro bancario bueno yo le puedo decir porque es un tema que yo he investigado perfectamente bien que los excedentes que producen la economía interna superan los depósitos externos del centro bancario es decir si yo lo que quiero es tener excedentes para hacer inversión en el país los excedentes es decir las ganancias que se generan por parte de las empresas en el país superan con crece la inversión que se realiza en el país entonces no me puede en realidad si usted me dice a mí que para desarrollar el país usted necesita la inversión extranjera porque no tiene capital es una falsedad pero es un argumento que se utiliza y nadie tiene que demostrar nada como este estudio que hace un momento señalábamos es decir se hacen cifras la mina aporta tanto por ciento tiene tantos empleos directos tantos empleos indirectos tantos empleos paralelos cualquier tipo de categoría que usted invente y nos dicen la mina genera cuarenta mil empleos siete mil empleos directos y todo mundo repite eso y nadie se preocupa de verificar si efectivamente eso es verdadero ¿por qué? porque hay intención hay intención claramente de vender la idea de la mina ¿y cuál es la fuente? la mina por eso estamos estando en la recta final de la entrevista quisiera preguntarle aprovechando que está acá también conocer su opinión sobre el tema de la caja de seguro social que precisamente quienes definen el contrato han mencionado que una parte del dinero va a ir para la crisis del tema del sistema de pensiones pero bueno puntualmente los sectores empresariales plantean esta propuesta de pilares y que esa sería la única salida que tendría a la crisis de las pensiones desde el movimiento social han planteado lo contrario incluso bueno plantean volver al sistema solidario como lo ve usted desde el punto de vista económico esa situación que es muy compleja bueno un comentario sobre lo que dice el contrato sobre ese tema que también es otra mentira nos dicen que si se aprueba el contrato va a haber recursos para fortalecer el sistema de pensiones el programa de invalidez vejez y muerte lo que dice el contrato es que de los recursos que reciba el estado el 50% va a ser canalizado al programa de invalidez vejez y muerte vamos a suponer que usted reciba 300 millones de valor de ese ingreso llamado mínimo garantizable 300 millones son 150 los que irían al programa IBM de acuerdo al contrato pero la ley 51 establece que el gobierno además dice el proyecto de ley dice ese dinero se le entregará al gobierno y el gobierno lo depositará en el fideicomiso para ese propósito bueno ocurre que la ley 51 creó un fideicomiso que obliga al estado a aportar 140 millones de dólares anuales la ley 51 de la caja perdón la ley 51 de la caja del seguro social 140 millones está obligado al estado a entregar al fideicomiso bueno si lo que dice el contrato es que el 50% de los ingresos van a ir a este fondo serían 150 asumiendo que fueran 300 los del ingreso mínimo garantizable bueno el estado solo tendría que poner 10 más porque hay 140 que ya está en la ley de la ley 51 el proyecto de contrato no dice que en adición a lo que ya el gobierno entrega el fideicomiso se entregará el 50% no el proyecto de ley no dice eso el proyecto de ley dice el 50% del ingreso mínimo garantizable se le entregará al gobierno el gobierno lo depositará en el fideicomiso el gobierno tiene por ley que depositar 140 millones de dólares al año que es insuficiente pero eso fue lo que acordó el pacto de Gamboa como nosotros le llamamos en el año 2006 y ahora si es 150 lo que resulta del contrato minero entonces el estado solo está obligado a entregar 10 millones porque ya hay 140 que está obligado por la ley 51 si son mentiras sistemáticamente ahora el acuerdo que se hizo en el año 2006 que lo hizo el entonces presidente Martín Torrijos que no hay que olvidar eso y lo hicieron la propuesta que se aprobó entonces fue la propuesta del CONEP del Consejo Nacional de la Empresa Privada eso es otra cuestión que también que es importante señalarlo la propuesta que aprobó el gobierno con Martín Torrijos fue la propuesta que presentó CONEP en la mesa y sectores de los trabajadores aglutinados en CONATO lamentablemente su dirigencia hicieron lo que se llamó el pacto de Gamboa conjuntamente con los representantes de la enfermera en el caso de la señora Bucanan que eso le granjeó un puesto en la caja en la junta directiva de la caja del seguro social por muchos años entonces que pasó en esa propuesta se le quitó ingresos al sistema de reparto definido o sea a partir del año 2006 dejaba de entrar nuevos cotizantes a la caja al sistema de reparto definido entonces era obvio que a la larga y nosotros lo denunciamos en su momento tenemos grabaciones de aquella época en la mesa esta llamada que nosotros le denominamos del diálogo de yo con yo tenemos grabaciones de cual fue nuestra posición final y nosotros señalamos que lo hacíamos responsables a ellos al gobierno y al sector de la empresa privada aquellos que habían aprobado esa propuesta de lo que iba a ocurrir en el futuro porque eso lo que se iba a presentar es posteriormente una ausencia de fondos porque si usted tiene una caja que no ingresa recursos y que solo sale recursos por pensión es obvio que a la larga eso va a desaparecer y que las reservas se iban a agotar eso nosotros lo denunciamos desde aquella época y ellos lo sabían de manera que nosotros lo que decimos es que hay que revertir ese sistema y el estado tiene que hacer una mayor participación al igual que el sector de la empresa privada pero no haciéndole caer el daño que ellos hicieron a los trabajadores si bueno al final uno de los planteamientos aparte del sistema de Pilar asumir medidas paramétricas lo han dicho claro aumento de edad de jubilación claro pero ese es el punto eso significa que quien va a pagar los errores que ellos cometieron son los trabajadores o sea el aumento de edad de jubilación aumento de cuota la densidad de cuota nosotros antes con 15 años de cotizaciones nos jubilábamos ahora se subió a 20 hay gente que está planteando 30 años sectores de la empresa privada están planteando 30 años es decir que usted se la pase que el día que usted termine de vivir por eso nosotros desde aquella época planteábamos una consigna trabaja más gana poco y muere rápido me explico eso se mantiene esa es la filosofía que se está planteando los sectores de la empresa privada con relación al sistema de pensiones que cuando usted se jubile usted va a ser eficiente con el sistema de pensiones si usted al jubilarse se muere al año siguiente o dos años después que no le sea costoso al sistema de pensiones eso es una una concepción inhumana bueno profesor ese es uno de los temas precisamente que va a estar sobre la mesa ahora con todo el tema del periodo electoral y de hecho pues estas presiones lo que usted está escribiendo y otros temas económicos y sociales fueron los que llevaron al final a la gente a las calles el año pasado que bueno también usted estuvo en la mesa de negociación que bueno que nos queda pendiente todavía la parte la discusión sobre los monopolios que eso también se planteó en esa mesa Bruno se nos quedó corto el programa para ese y otros temas muchísimas gracias profesor por acompañarnos no al contrario hoy estuvimos con William Hughes economista catedrático de la universidad de Panamá bueno hablando sobre la situación económica económica del país y en particular sobre la discusión del contrato minero que en este momento se encuentra en la asamblea nacional de este proyecto de ley profesor gracias por acompañarnos gracias nos veremos gracias gracias gracias